Amén, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Vamos a iniciar este servicio que ha dirigido por los varones, pero también es de alabanza. Vamos a hacer una oración dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos ha permitido el día de hoy. Así como salamos, dadle gracias al Señor. Padre nuestro Dios, que estás en los cielos, bendito Dios, Señor, que pedimos, Señor, de tu gracia y de tu gracia. Gracias por Dios que nos permite estar aquí, Señor, alegría, Padre, con Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Venimos, Señor, a tu presencia, Padre, como dice en su palabra, Señor, con regocijo, Padre, estamos aquí, Señor. Venimos de su bendición, bendito, de su gloria, Padre, sobre este servicio de varones, Padre. Bendíganos, Señor, los que estamos aquí, Padre. Oh, Dios, tome este, Padre, con nuestro control de principio a fin, Señor. Toque nuestra vida, Padre, con el amor, Señor. Aumente, Padre, con el respetamiento, Señor. En cada uno de nosotros, Padre, los que vienen en camino, Señor. Bendiga a los ángeles, 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 bendiga a los ángeles. Bendiga a los ángeles, 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 bendiga a los á El Padre del Hijo y de su Santo Espíritu dice, Ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Así con esta escritura también les voy a pedir que oremos por todos nuestros hermanos de aquí de la iglesia local para que el Señor sea con nosotros, que nos siga dando de su fuerza. Y por aquellos varones que también no asisten, también vamos a orar por ellos. Así oramos. Padre nuestro Dios que estás en los cielos, como bendito en Dios, una vez más, Padre, y en el Señor, cada uno de ustedes, Padre, usted conoce cada uno de ellos, Padre, conoce su corazón, Señor. Padre, la disposición que tiene, Señor, Padre, con sus vidas, Padre, quite todo lo que les estorbe, Padre, para estar en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, se lo pedimos. Padre, que haya ese anhelo, Padre, que haya ese deseo, Señor, ese amor, Padre, esta gratitud, Señor, hacia usted, Padre, poderoso, gracias, Señor, siga bendiciendo a nuestros hermanos y sá, Señor, oh, Padre, como bendita el Señor, llénelo de su sabiduría, Padre, poderoso. Padre, que hay un patricionario, sea bend которые, muy bien, perdona, bendita el Señor, saludo a nuestros hermanos y sá, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, por él. a vida, Señor, a vida, Padre de Fuego, a vida, este amor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, bendito eres, Señor, amado, Padre, nuestro Cristo, Señor, Aleluya, 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 gracias, Padre, Gloria a Dios, así voy a estar dejando al tiempo a nuestro hermano que trae la alabanza, Aleluya, 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 Gloria a Dios, Aleluya, 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 gracias, Padre, glorioso, Aleluya, glorioso, adoramos, Padre, estamos aquí para adorar, Cristo, y a su nombre, Gloria a Dios, vamos a la madre de Jesús, vamos a tratar, Amén, Aleluya, 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 Gloria a Dios, Aleluya, glorioso, adoramos, creante, aleluya, gracias, Timur, gloria a Dios, aleluya, El�도, adoramos, Rabi, gloria a Dios, sacadamente. amor, gloria a Dios, aleluya, 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 Carlisela, gloria a Julio, Dios a Jesús, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así es, aleluya, gloria a Dios, aleluya, glorioso a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gracias. Gloria a Dios, saludo. Voy a tomar sesenta, por favor. Dice aquí en la palabra, aquí, las cosas que se ven no son eternas. Y las que no se ven son eternas, ¿no? Sí, amén. Como nosotros estamos aquí para alabar el nombre del Señor, ¿no? Amén. Ahorita podemos estar, mañana no sé. Amén. Porque nosotros nos vemos a diario, o por varios días más, diario no, ¿verdad? Pero nos vemos en este lugar para alabar, ¿verdad? Pero nosotros no somos eternos, ¿no? Algún día vamos a tener que, pues también podemos decir que tenemos una fecha de caducidad, ¿no? De nuestro cuerpo. Algunos van a morir, o vamos a morir. Nosotros nos reunimos en esta tarde y la gente, alguna gente cree que no más debemos hacer como un show, no, 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 no. Un rey, a un Dios que es eterno, que es verdadero, que es fin. Esas son las cosas que son eternas. Nosotros no lo vemos, pero podemos sentir, amén. Amén. Nosotros hemos visto milagros, hemos sido sanados. Amén. Aleluya. Sin necesidad de ir al doctor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando vamos al doctor, sabes que, que, pues, ahí está, ¿verdad? Y las vemos. Y sabemos que el doctor va a ir a, y va a decir, este, te va a dar, pues que los doctores que estudian, ¿verdad? Te van a dar, todo el tiempo, casi, por las mismas pastillas que ya saben, para el dolor, para, 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 este, según tu enfermedad, ¿verdad? Si tienes, te van a dar, te van a dar, te van a dar, este, tantas pastillas nuevas que están saliendo, ¿verdad? Si tienes, pues, una banda, te van a dar, todo el gasto, te van a dar, este, a lo de pina, y, no sé, las pastillas que hay, todo el que casi termina en pina, ¿no? Si vas a, si vas a, a, que no saben, que no te encuentran, ¿verdad? Te van a meter a, a no sé cómo es, cómo le llaman, por eso te llaman el tubo, ¿no? Ahí te va a salir todo, que el tubo va a estar, no sé, y es bueno, ¿no? Para los que, para los que tenemos poca fe, tal vez, hay personas que, que han muerto de una enfermedad que se llama cáncer, que casi no han, no han encontrado algo para, 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 para su cura total, ¿no? Mucha gente ya ha muerto, ¿no? Por eso, no se han muerto, ¿no? Pero si tú crees, crees a deuda, y hemos visto también, en este estimado, ¿verdad? También, también, hay partes que, supuestamente, la ciencia ha, ha curado a varios, ¿no? De, 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 llevas un proceso, pero cuando tú depositas tu fe con, 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 con Dios, puedes ser sanado, ¿no? No, 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 sí, ya, no. Y, pero esas son las cosas, enteras, las que no vemos nosotros, ¿verdad? Porque, si tú te acercas a Dios, y, pues, yo no sé, el de medicina ni eso, pues ahora ya con las cifras, con los diócolos, todo lo que hay, como dicen, lo que a veces miras en internet que no todo es verdad, pero justamente ahora los estudios ya puedes mirar cosas, no todo totalmente, pero puedes ver como el que parece que se van moviendo tus células, no sé si en el pancreas, no recuerdo, y si tu te acercas a Dios y en ese señor, y creo tener nuevas células, no sé si te digas a Dios, Dios la va a hacer, porque es una forma imposible, para que Dios le produzca la insulina natural, que no tiene que ser la insulina inyectada, sino que tu cuerpo las produzca, porque Dios está en ti, igual cualquier enfermedad que es el cáncer, no sé, como dicen que también son las células que están moviendo, por dentro, pero si tu clamas a Dios y está en su voluntad, lo va a hacer, ¿no? O a veces cuando yo, enfermo de nada, en este segundo de Corintios, también es un poco de las atribulaciones que pasamos en esta tierra, puede decirse que no veamos las cosas que son pasajeras, sino que veamos las eternas, ¿no? Yo, a veces, digo, pues, cuando uno no va a ser sano, eso es lo que yo creo, ¿verdad? Si uno no va a ser sano en este proceso que tu lleves en esta vida, y ya te toque, ya partir, yo sí creo que después de esto, ya la sanidad, la sanidad, la total, ¿no?, de este cuerpo, porque ya, si estás en Cristo Jesús, ¿no? Aleluya, sí. Porque si no, pues, no sé dónde va a estar. Esas son las cosas, Fernando, las que no podemos ver nosotros, pero yo sí las imagino, mamá las imagino, yo no sé cómo sean, meramente, pero yo creo, pues, creo que todas esas cosas pasan, ¿verdad? Y, como decía, como decía la otra vez en la, en, 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 porque me tocó traer el jueves, este, a veces nosotros clamamos y decimos, ¿por qué me tocó a mí? Y esto, si yo, yo, yo hago todo lo posible, pues, por, por esto, a veces tengo que entender que, si pasamos por eso, no reclamar a Dios, no decirle al Señor, enséñame a pasar este proceso, porque es un proceso, y, 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 y clamo a Dios, ¿no?, para que Él me ayude, me dé fortaleza para, por eso, esas son las cosas, esas son las cosas que, que no vemos, ¿no?, pero, ah, yo creo que existen. Amén. Vamos a, parámosle, vamos a hacer una oración también, ¿no?, porque tenía que hacer una oración por este lugar, que Dios siga manteniéndonos, y, verdad, cuando me tocaba eso de, 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 lo que traje de jueves, verdad, por medio de Dios, y vino a mi mente nomás que se me olvidó hacer, verdad, de, orar, por este lugar, porque a veces, para nosotros es imposible, es imposible, es imposible, o lo menos imposible juntar, ¿qué, cuánto, cuánto te gustaría el, para que este, comprar este lugar, cuánto te gustaría, dos millones, tres millones, cuatro millones, tres o cuatro millones, imposible, ¿no?, diciendo, pues, nuestra fe se hace así, ¿no?, a qué, nada, porque dice que si tuviéramos ver como un nariz de mostaza, y el nariz de mostaza es chiquito, chiquito, pero, pues, si clamamos al Señor, él va, va a contestar como lo hizo con este, con, 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 con Javes, ¿no?, y, y esos, y este lugar no es para, que nosotros no digamos, es para nuestro, ¿no?, es para espaldir el rey, ¿no?, de, como hermosa, y demás, cuandoience, siendo nuestro, ¿no?, y otros, � 같은데, y también amanecí, como este, con, 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 yo, Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Este es un canto que apenas canté y la pasé a la gloria de Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia ¡Gracias! 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 Valencia. ¡Gracias! 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 Vamos a cantar esto, este se va a saber, ¿no? A ver. A ver, que es el pueblo, que es el pueblo de Dios, que es el pueblo y así, hoy día produjo a Jesús, que trajo a Dios. A ver, que es el pueblo y así, hoy día produjo a Jesús, que trajo a Dios, que trajo a Dios, que trajo a Dios, que trajo a Dios, que trajo a Dios. A ver, que es el pueblo y así, hoy día produjo a Jesús, que trajo a Dios, que trajo a Dios. A ver, que es el pueblo y así, hoy día produjo a Jesús, que trajo a Dios, que trajo a Dios, que trajo a Dios, que trajo a Dios, que trajo a Dios. A ver, que es el pueblo y así, hoy día produjo a Jesús, que trajo a Dios, que trajo a Dios, que trajo a Dios, que trajo a Dios, que trajo a Dios. A ver, que es el pueblo y así, hoy día produjo a Jesús, que trajo a Dios, que trajo a Dios, que trajo a Dios, que trajo a Dios. A ver, que es el pueblo y así, hoy día produjo a Jesús, que trajo a Dios, que trajo a Dios, que trajo a Dios. A ver, que es el pueblo y así, hoy día produjo a Jesús, que trajo a Dios. A ver, que es el pueblo y así, hoy día produjo a Jesús. A ver, que es el pueblo y así, hoy día produjo a Jesús, que trajo a Dios, que trajo a Dios, que trajo a Dios, que trajo a Dios, que trajo a Dios. A ver, que es el pueblo y así, hoy día produjo a Dios, que trajo a Dios. A ver, que es el pueblo y así, hoy día produjo a Dios, que trajo a Dios. A ver, que es el pueblo y así, hoy día produjo a Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria! Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Siempre eres mi salvador Y lo sabes, lo que eres Y lo sabes, lo que eres No te das, te voy a amar Siempre eres mi salvador Y lo sabes, lo que eres Y lo que eres, te voy a amar Y lo que eres, te voy a amar Y lo que eres, te voy a amar Amén. 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 ¡Aleluya! 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 Me mostraré tu presencia de Jehová, con todas las piscinas y asistiré. Me mostraré tu presencia de Jehová, con todas las piscinas y asistiré. ¡Eh! Ya te pido, como soy, bañaré, tomaré, levantar, celebraré, ganaré, me gozaré, me gozaré. ¡Eh! Ya te pido, como soy, bañaré, tomaré, 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 tomaré. ¡Eh! Ya te pido, como soy, bañaré, tomaré, 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 tomaré. El Señor con el canto, y me ha dado con el canto, y me ha dado con el nombre de Jesús. El Señor con el canto, y me ha dado con el canto, y me ha dado con el canto, y me ha dado con el nombre de Jesús. ¡Eres como Dios! ¡Me puede Jesús! ¡Eres como Dios! ¡Se va a dar la vida! ¡Me puede Jesús! ¡Me puede Jesús! ¡Eres como Dios! ¡Me puede Jesús! ¡Gracias por ver el video! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Abre mis ojos, San Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte ¡Aleluya! Abre mis ojos son Cristo, abre mis ojos perdido, yo quiero verte, yo quiero verte, abre mis ojos son Cristo, abre mis ojos perdido, yo quiero verte, yo quiero verte, abre mis ojos son Cristo, abre mis ojos perdido, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte. Santo, 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 Santo ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero cantar una nueva canción de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una nueva canción de aquel que me transformó Es mi amor, es mi amor, es mi amor Es mi amor, es mi amor, es mi amor Es mi amor, es mi amor, es mi amor Es mi amor, es mi amor Quiero cantar una nueva canción de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una nueva canción de aquel que me transformó Quiero cantar una nueva canción de aquel que me transformó Quiero cantar una nueva canción de aquel que me transformó Quiero cantar una nueva canción de aquel que me transformó Quiero cantar una nueva canción de aquel que me transformó Quiero cantar una nueva canción de aquel que me transformó Quiero cantar una nueva canción de aquel que me transformó Quiero cantar una nueva canción de aquel que me transformó Quiero cantar una nueva canción de aquel que me transformó Quiero cantar una nueva canción de aquel que me transformó Quiero cantar una nueva canción de aquel que me transformó Quiero cantar una nueva canción de aquel que me transformó Quiero cantar una nueva canción de aquel que me transformó Quiero cantar una nueva canción de aquel que me transformó Es que a mí me dio la sede, que eres Dios, que eres Rey, que es amor, la libertad, solo te lo crees, que es la paz, que es la paz, que es la paz, solo te lo crees. Es que a mí me dio la sede, que eres Rey, que es la paz, solo te lo crees. Es que a mí me dio la sede, que eres Rey, que es la paz, solo te lo crees. Es que a mí me dio la sede, que eres Rey, que es la paz, solo te lo crees. Es que a mí me dio la sede, que eres Rey, que es la paz. Es que a mí me dio la sede, que eres Rey, que es la paz. Es que a mí me dio la sede, que eres Rey, que es la paz. Es que a mí me dio la sede, que eres Rey, que es la paz. Es que a mí me dio la sede, que eres Rey, que es la paz. Es que a mí me dio la sede, que eres Rey. Es que a mí me dio la sede, que eres Rey, que es la paz. Es que a mí me dio la sede, que eres Rey, que es la paz. Es que a mí me dio la sede, que eres Rey, que es la paz. Es que a mí me dio la sede, que eres Rey, 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 que eres Rey ¡Aleluya! 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 En 우와 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ANY Y nos venerá, y cantará el cielo del sol. Un nombre es asado, un nombre es maravilloso, un nombre es maravilloso. Un nombre es asado, un nombre es maravilloso, un nombre es maravilloso, un nombre es maravilloso. Un nombre es maravilloso, un nombre es maravilloso, un nombre es maravilloso, un nombre es maravilloso. Un nombre es maravilloso, un nombre es maravilloso, un nombre es maravilloso, un nombre es maravilloso. Si el hombre ha puesto en ti, salva el ángel de tu amor Cantaré en tu silencio, cantaré en tu silencio 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre es más grande, tu nombre es más grande. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, 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 tu ¡Sai Dios! 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 que a veces lo manchamos nosotros por eso santificado sea tu nombre es cualquier nombre es un nombre sin igual demos una oración a Dios de gratitud para este momento que nos permitió en esta presencia Padre Padre en tu nombre oh Dios la libertad oh Dios a cada uno de los que están cautivos en la opresión tu Dios deslibertad que está en la cárcel espiritual en la cárcel del pecado oh Jehová en el nombre de Jesús en donde quiera que se encuentre la libertad Padre Santo en el nombre de Jesús Amén que Dios les bendiga y donde estén nos vemos en el día jueves a las 7 de capítulo Dios te bendiga